Hola, mi nombre es Isela Hernández. Hoy traigo para ustedes cómo trabajar estas plantillas que están de moda para hacer los stickers y colocarlos en nuestras uñas artificiales. En Pinterest ustedes pueden encontrar ya planillas hechas. Yo solo agarré estas figuras y me fui a Pinterest y las hice lo más pequeñas posibles porque hay veces que cuando pones las imágenes así, miren, salen bien grandotas. Deben de calcular más o menos el tamaño. En Pinterest ya están esas planillas, chicas. Ya muchas chicas las comparten ahí. Solo ustedes las deben de acomodar en las hojas. Tienen muy bonito uso, pero sí quedan, las que llevan color quedan un poco apultadas. Yo se las voy a mostrar al final. Miren, aquí para empezar tenemos que poner top de secado normal o en su defecto base y curarla. Yo aquí ya tengo preparada lo que es la hoja ya en mi cava y luego pongo en la figura que quiero el top de secado normal. Yo vengo a ocupar un gel paint y un pincel liner muy delgadito a la punta. También deben de delinear muy bien y si ponen color deben de rellenar bien todos los espacios. No importa que se suban al color negro porque cuando yo hice estas primero y puse el color yo solo quería estar dentro de la línea negra y no porque a la hora que lo despegamos sale a relucir que faltan pedacitos. A que llegue a rellenar donde está el delineado negro. Así es que yo les recomiendo que lo pongan arriba de la línea negra. No pasa nada porque cuando acabas tu sticker ya tú puedes voltearlo al revés y queda bien como si lo hubieras pintado. Así es que yo se los recomiendo pero si no les quepa duda que les va a quedar un poquito realzada su imagen. Así vamos a ir delineando todo chicos. Se debe de hacer con gel paint porque si lo haces con gel polish se queda muy este se corre ok debe de ser una gel pero que sea sólido. Pueden poner cualquier figura y la colorean a su gusto todo lo que ustedes le quieran poner y se miran muy lindos. Yo hice estas de Caroline y me gustaron porque a mi me gusta esa movie y son muy fáciles de hacer. Ya los pueden tener preparados y solo colocarlos o dejarlos ahí en la hojita y guardarlos en un folder. Eso es lo que yo haría. Yo hice unos cuantos y los quité de las hojas y si necesitas tenerlos guardados en un lugar. También no he calado yo lo que viene siendo con base encurado a lámpara. Voy a hacerlo pero yo pienso que de las dos formas quedan lindos en base o para curar o en el top de secado normal. La diferencia es que en el top normal chicas deben de pegarlo con glue. Y el de base curado en lámpara me parece que solo es si pones una base de color y encima ya pones lo que viene siendo tu sticker y pega. Solo debes de presionar bien pero deben de tener mucho cuidado porque si no pegas bien se levanta el sticker. Yo lo oscuro por 30 segundos cuando ya pongo el color y cuando solo hago el delineado por 10 segundos. También pueden hacerlo con gel paint o pueden poner el color con el gel polish. A mi me gustó más con gel polish que con gel paint. Se me hizo más fácil. Yo aquí vengo haciendo lo que son las palomitas de la película que usan pues. Ya me atreví. Este y puse color azul y blanco. No utilice estos stickers pero es lo mismo que con los que yo usé. Si se los recomiendo si no sabes dibujar. Son muy fáciles. Solo es seguir las líneas. Y también hice una dibujada y otra con stickers. Yo me sigo quedando con el que tú dibujas que con los stickers. Pero si tienes clientes que no se quieren quedar mucho tiempo contigo. Si te conviene el sticker. Solo hay que saber pegarlos muy muy bien. Y pues nada no te quita mucho tiempo en estar haciendo esto. Te diviertes y aprendes a dibujar. Porque también te ayuda eso. El andar este pintando sobre las líneas. Te ayuda. También para despegarlos chicos. Deben de tener mucho cuidado. Porque si ustedes quieren levantarlo así de un jalón como si fuera un sticker normal. Se va a romper con una pinzita. Levanten en la esquina. Y váyanlo metiendo abajo de lo que ya levantaron la puntita. Para que se vaya despegando. Así como le voy haciendo yo. Porque hice otro. Y le quise levantar yo sola de una esquina. Y lo rompí. Tengan cuidado y saquenlo así. Y miren. Así salen los stickers. También deben de recortar. Lo más justo que quede al dibujito. Para que ustedes no le batallen a la hora de pegarlo. También chicos. Que les quería decir otra cosa. En dado caso que les quede levantado un pedacito de su sticker. Coloquen un poquito de resina. Yo así le hice. En uno que me quedó un poquito levantado. Coloqué resina. Pero debe de ser bien poquita. Porque si ponen de más. Y a la hora que ustedes presionen. Se pueden traer el sticker. Porque se va a pegar en su dedo. O con lo que presione. Miren. Aquí yo hice este efecto. Y aquí ya puse a Coraline. Ya le estoy buscando la forma de cómo la voy a poner. Deben de tener igual ahí su pinzita. Para cuando los vayan a pegar. Miren yo aquí tengo ya mi glue. Voy a voltear el sticker. Aquí limpio donde voy a pegarlo. Que no esté sucio chicos. Ok. Que esté limpiecito para que agarre bien el pegamento. Yo busco de a dónde se le va a pegar. Que va a venir siendo de la parte donde nosotros marcamos. Ok. Es donde hicimos el delineado. Luego luego se ve que da como con volumen. Y donde no. Ahí le doy la vuelta. Donde queda plano. Es lo que va a ir de frente de nuestra uña. Miren ahí ya la estoy pegando. Yo la agarre con mis dedos. Y la pongo con mis dedos. Pero si tienen una este. Ay como se llama chicas. Katana. O un pincel de esos de silicón. Usen uno de esos. Miren ese. Pincel de silicón. También así le llaman. No sé en donde ustedes me estén mirando. Y miren ahí. Hay que presionar. Toda esa parte. Los pedacitos que les salgan sobrantes en la uña. Yo les sugiero que antes de poner el top. Por favor limenle. Porque yo le dejé uno. Así el sobresaliente. Y a la hora que yo limé. Ya después de poner el brillo. Se levantó un poquito. Ok. Así es que limen esos pedazos sobrantes. Antes de poner su top. Aquí. Reviso que quede bien. Que no quede nada levantado. Y en dado caso. Miren ahí un poquitín quedó levantado. Pueden poner glue. Y presionar. Para que quede ya bien pegadito. Ok. Ah. Miren ahí es donde yo pongo un poquito de glue. Pero casi debe ser sequecita la brocha del glue. Y también yo les recomiendo poner. Una base. Para. Encima de la figura. Antes del top. Una base en gel. Para curar en lámpara. Cualquiera que tengan. Yo tengo esta. Para que les va a servir. Por si queda abultadito. Porque les digo que queda un poco en realce. Para que eso les ayude a cubrir esa parte. Y quede más parejo. Miren aquí yo voy a poner solo una capa. Y si ustedes observan ahí. Si se ve un poco en realce. Pero se ven bonitos. Miren ahí se ve. Si ustedes lo hacen. Van a saber de lo que les estoy hablando. Vamos a checar bien que quede bien selladito. Y lo metemos a curar por 30 segundos. Yo estos me gusta hacerlos en mate. Miren aquí están las primeras parte. Y aquí están las primeras formas. Es una base de la vida. Es una base de la vida. Y te amo. Y te amo. Es verdad. No hay un montaje que no puedo subir. Así que tú eres mi. Y te agradezco. Por ser. I'll never let you go I'll be your best friend You're my sweetest addiction I'll be your guide And I love you Whenever you need me I'll be by your side I love you more and more and more each day I love you more and more and more More than I can say And I love you You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you And I think it's true There's no mountain I could not climb As long as you are mine And I thank you For being you Been waiting for you all my life You are my dream come true You're the light in the dark unsaid world of mine I'd be lost if not for you And I love you And I love you more and more and more each day I love you more and more and more More than I can say You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you And I love you It's true There's no mountain I could not climb As long as you are mine And I thank you for being you I will never let you go I will never let you go You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you, it's true There's no mountain I could not climb As long as you are mine And I thank you for being you You're my sweetest addiction You're my strongest inspiration And I love you, it's true There's no mountain I could not climb As long as you are mine And I thank you for being you Here's no mountain I could not climb Here's no mountain I could not climb Gracias por ver el video.